En El Salvador se celebraron recientemente las elecciones presidenciales. Nayib Bukele fue el ganador de la semana pasada en la primera ronda electoral. ¿Cómo afecta esto a la iglesia? Para eso invitamos a Mauricio Castellón, presidente de la Alianza Evangélica de El Salvador. Pastor, un gusto tenerlo con nosotros. Bendiciones. Gracias Horacio, el gusto es mío y qué placer estar a través de este medio tan conocido en el mundo cristiano. Muchísimas gracias. Pastor, ¿cómo se siente la iglesia con este nuevo presidente? Bueno, las reacciones son diversas. Tú sabes que el pueblo evangélico es diverso. Hay una libertad de conciencia y tenemos un sector que se torna muy preocupado a causa del contexto familiar de Nayib, aunque él personalmente no ha dado muestras o señales de ser simpatizante del Islam o ser radical. Pero su familia obviamente sí tiene un historial en el tema del Islam. Su padre, sus tíos han estado involucrados en la comunidad musulmana de El Salvador, pues ellos son descendientes de palestinos. Así que hay un sector que con un sentido muy comprensible de la iglesia evangélica se sienten con cierto temor. Pero ese no es un sentir generalizado ni en toda la iglesia evangélica ni en la sociedad salvadoreña, porque otras personas se sienten con muchos ánimos, con muchos bríos, en el sentido de que esperan que este candidato que ha roto con la política tradicional pueda hacer cambios sustanciales y traer soluciones más a largo plazo y más de fondo a problemas que nos han aquejado por años en nuestro país. Entonces, con lo que usted nos dice, podemos confirmar lo que se generó como un rumor de la fuerte influencia del Islam, ¿es cierto? Es decir, sí hay un rumor, definitivamente, pero nosotros tenemos que poner las cosas en perspectiva. Y como alianza evangélica eso es lo que estamos haciendo. Primero, nunca hemos puesto énfasis en la religión de un candidato presidencial o de un presidente en el sentido de que hemos tenido presidentes que han sido saibabas, han estado en otro tipo de religiones y ese no ha sido un impedimento para ejercer. Lo que a veces sucede es que la iglesia evangélica se adormece ante la realidad que no se despierta con que gane un candidato presidencial simpatizante o descendiente de musulmanes, sino que el Islam ya tiene un movimiento de expansión y crecimiento en todo el mundo. Y ahora, ¿verdad? Se quiere dar un matiz adicional pensando, pues, que un candidato va a favorecer a una religión en específico. Lo que nosotros esperamos que suceda es que Nayib Bukele, el presidente electo, pueda estar en línea con la Constitución de la República del Salvador que expresa que todos los hombres somos iguales ante la ley y que no hace distinción de sexo, de contexto social, ni de religión. Bueno, nosotros esperaríamos que no haya una prebenda ni hacia el Islam, tampoco hacia la iglesia evangélica, ni hacia el catolicismo, sino que todos podamos en ese sentido vivir en una verdadera democracia. Así que sí es un rumor, pero hay que darle la oportunidad de que sean sus acciones justamente las que hablen por él. Porque, como ese rumor, hay otro. Hay pastores que dicen y aseguran que él ha aceptado a Cristo y que él se ha declarado cristiano evangélico. Entonces, como alianza evangélica, no nos podemos mover sobre la base de los rumores, sino que necesitamos conocer a este candidato y, en el contexto de la Constitución del país, darle la oportunidad que en el ejercicio del poder, él haga el bien para todos los salvadoreños. Don Mauricio, ¿qué papel está tomando la iglesia en la política actual del Salvador? Bueno, la palabra de Dios nos dice en Mateo que nosotros somos llamados para ser sal y luz. Y todos sabemos los dos componentes que eso implica. Evitar la corrupción y ayudar a que las tinieblas y la oscuridad sean disipadas. Y como alianza evangélica del Salvador estamos preocupados por temas que nos preocupan alrededor del mundo. Y de manera específica son temas vinculados a la dignidad de la vida, a la dignidad de la persona. Son temas vinculados al desarrollo, al progreso. Son temas que se desprenden de ese texto en 1 Timoteo capítulo 2, donde dice que todos puedan vivir con una devoción a Dios y en dignidad. Y que estamos llamados a orar por todos los hombres. Entonces, como alianza evangélica del Salvador, ya estamos trabajando en algunas iniciativas para acercarnos al Ministerio de Educación en el tema de la Educación Sexual y la Educación Integral de los Niños, a la Asamblea Legislativa en el hecho de asegurar la familia legalmente constituida y bíblicamente constituida como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y todos estos temas que tienen que ver con los principios bíblicos que nosotros defendemos, es lo que la Alianza Evangélica está procurando. Ya no solo hacerlo desde la palestra de las iglesias, de las congregaciones, donde cada pastor semana a semana lo hace con sus iglesias, sino que también consideramos que como sal y luz tenemos que hacer un papel más activo y más a largo plazo, pensando cómo los problemas y el liderazgo del que tanto carecen en nuestra América Latina se puede ir forjando desde ya en esas canteras que Dios nos está dando, en esos niños y jóvenes para que a futuro tengamos líderes teverosos de Dios que promulguen leyes que vayan en consonancia con los principios bíblicos, con la dignidad de la vida que nosotros creemos. Excelente. Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Horacio, y gracias por este espacio. Gracias. 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 Gracias.